La conductora del polémico programa de Badabun, exponiendo infieles, continúa haciendo de las suyas por las calles de México y, en esta ocasión no solo desenmascararon un infiel, sino la traición de un amigo. La famosa chica Badabun encontró a la pareja en un restaurante disfrutando de unas cervezas, y aunque al principio el chavo se vio temeroso al responder las preguntas, la mujer quitada de la pena resaltó, si lo sabe Dios que lo sepa todo el mundo. Y. Es que resulta que la pareja mantenía una relación secreta pues él es el mejor amigo del hijo de ella. Y van en la misma universidad pero mientras Lizbeth revisaba el WhatsApp del joven salió a la luz el verdadero motivo por el cual él estaba con la mujer mucho más grande que él tanto que hasta la tenía registrada. Como, Sugar Mami. Entre los chats del universitario se encontraron varios con mujeres, pero en el de uno de ellas. Se resaltó que él le compraba regalos, situación que hizo que todo le saliera de control porque dichos obsequios los. Hacía con la tarjeta de crédito que la mujer le había regalado, y no solo eso salió a relucir, pues. También el celular que él traía y hasta el coche, habían sido comprados por ella. Al ver la traición de él. Joven, la mujer le avienta unos totopos en la cara y se retira del lugar, llevándose su celular, el carro. Y todo lo que había dentro de él, ya que aseguró que eso también lo había comprado ella. Aquí puedes ver el dramático momento de la traición.